La intervención policial fue efectiva en el martes de carnaval, auxiliando a los afectados por el juego brusco en las calles de Huaraz, que fueron trasladados oportunamente al hospital para su atención inmediata, entre ellos una anciana de 70 años. Se dio cuenta que las medidas preventivas se adoptaron en zonas críticas para evitar desmanes y vandalismo, aprovechado por personas inescrupulosas que generan pandillaje y haciendo respetar el derecho de las personas. Bueno, nosotros ya tenemos organizado esto de un día antes. Primeramente ver los puntos críticos, donde la gente primeramente se le invita a que se desarrolle normal, respetando la tradición y siempre que ellos respeten los derechos del normal. Para no ver quizás unas agresiones que ha habido con los niños y como también con una señorita que, bueno, la denuncia está en la comisaría, ¿no? Que también le han partido acá. A veces se escapan, ¿no? Estos tipos, pero hay que tener control. La preocupación es que no se vaya a confundir la gente de buena voluntad que quiere divertirse con aquella persona que a veces quiere aprovechar coyunturamente para fomentar algunos desbandos. Eso es lo que no podemos sustenticar. Pero ya tenemos nosotros acordonados, hemos puesto estratégicamente sobre todo los multirredes, que hay que tener cuidado también eso. Las tiendas comerciales, algunos ya conocen la tradición, han cerrado por medida de seguridad y nosotros darle la presencia para que se pueda asegurar normal. En ese aspecto ni hablar. Tenemos las unidades móviles también cerca para cualquier apoyo y estamos en coordinación permanente. Que se desarrolle dentro de un ambiente de globalidad.